No sé si tienen ya pensado que van a cenar esta noche. En cualquier caso, quédense porque les vamos a hacer varias propuestas de cena y además todas saludables. Ahora llega el momento de que me ponga yo la mascarilla porque ya está aquí conmigo Patricia Lloves, que es nuestra nutricionista y dietista. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Noa. Vamos a hablar hoy de cenas saludables, ¿no? Eso es. Cenas que llevan las tres S. Eso es, las tres S de sencillas, porque normalmente no solemos tener mucho tiempo hasta ahora, saludables, como el resto de Tomás, y saciantes, porque suele ser el momento del día que más apetito tenemos. ¿Y hay muchas opciones para que podamos elegir diferentes menús? Sí, a ver, he preparado varias propuestas. Sí que me gustaría decir que podríamos plantear dos tipos de patrones, ¿vale? Un primer patrón podría estar compuesto por un primer plato, preferiblemente vegetales. Aquí hay tres ejemplos. O una crema de calabacín, que es producto de temporada, o una ensalada variada, donde hemos incluido también uvas, también con producto de temporada, y alubia verde. Y luego un segundo plato, que normalmente suele corresponder a huevo, carne o pescado, y un postre. Y en el caso de tener menos apetito, podemos hacer un plato combinado. Es importante siempre la planificación, ¿no? No eso de llegar, como estoy cansada, me preparo lo primero que pillo, y ya está, ¿no? Eso es, la planificación es muy importante para evitar improvisar y coger lo primero que tenemos en el frigorífico, y que muchas veces suelen ser opciones poco saludables. Porque le damos poca importancia a la cena, quizás la preparamos menos, ¿no? Que la comida, o que el desayuno, es como que va, cualquier cosa vale para cenar. Eso es, sí, la verdad es que pensamos que la cena es la toma menos importante del día, sin embargo tenemos que tener en cuenta que influye en el descanso, en nuestro descanso, y bueno, y es importante prestarle atención y planificarla bien. Vale, pues vamos a ver entonces, a mí ya hay cosas que me llaman la atención, por ejemplo, luego hablaremos de las croquetas, pero vamos a ir paso por paso. Si quieres ya empezamos con el lunes, ¿qué nos propondrías, por ejemplo, para cenar? Muy bien, a ver, el lunes hemos pensado que podríamos hacer una tortilla de atún, incluimos pescado azul, que contiene omega-3 y omega-6, y aparte triptófano, que nos ayuda a descansar, ¿vale? Ese aminoácido no esencial nos influye en la calidad del sueño, y siempre acompañado de una guarnición vegetal, también con productos de temporada. Vale, eso sería una propuesta, por ejemplo, vayan tomando nota, yo desde luego voy a apuntármelo todo, porque me parece una idea muy buena. Vamos con el martes. Bien, el martes la idea es un salpicón, que en principio parece que es una cena un poco más complicada, pero tenemos la ventaja que es una preparación que podemos encontrar en nuestra tienda habitual, es un procesado, pero es un procesado de los llamados saludables, ¿vale? Entonces luego, si queremos en casa, lo podemos completar añadiendo más vegetales, porque no podemos olvidar que los vegetales deben ser la base de nuestra alimentación, y añadiendole más pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, incluso hojas de espinaca, como en este caso. Entonces, sencillo, aunque parezca un poco más elaborado, pero es algo también sencillo, y sobre todo sano, saludable, que es lo que importa también. El miércoles, ¿qué nos propones? El miércoles podemos elegir un pescado azul, en este caso he elegido salmón ahumado, también podría ser salmón a la plancha, acompañado con un poco de queso para también que este plato aporte algo de calcio, y luego, bueno, unas alcaparras, que es el típico condimento que se pone, que queda muy bien con el salmón. Y luego, como he comentado antes, si tenemos más apetito, podemos elegir como primer plato una ensalada, o una crema ahora, teniendo en cuenta que vamos de cara a los meses con más frío, nos puede apetecer algo caliente. Eso te iba a preguntar, ¿estas propuestas valen, por ejemplo, para todo el año? ¿Están más enfocadas ahora, todavía en verano? Bueno, a ver, el salpicón quizá es un plato más de verano, por ser un plato frío, pero hay a muchas personas que, aunque haga frío en el exterior, no le importa tomar cenas frías. Entonces, hay un poco mezcla de todo. Realmente, en este planteamiento, los segundos platos fríos podían ser estos dos, pero el resto para el invierno pueden ser perfectamente válidos. Vale, ya llevamos tres propuestas y nos plantamos en el jueves. Muy bien, el jueves es un pisto también con productos de temporada, ahora hay muchísimo calabacín, pimiento verde, pimiento rojo, entonces también tenemos que sacarle salida, ¿vale? Y para que sea, si lo comemos como un plato único, podemos combinarlo con proteína de origen animal, aunque no siempre es necesario que haya proteína de origen animal en los platos, pero bueno, en este caso, por complementarlo un poco más, puesto huevo, que es un alimento muy completo. Vale, eso para el jueves. Y ahora vamos con el viernes, que a mí me llama mucho la atención, porque, no sé, pensamos que las croquetas no son saludables, ¿no? Pero tú las propones. Sí, sí, yo las propongo y aparte... Para darnos un premio el viernes, ¿no? Claro, y aparte, a ver, el fin de semana nos gusta romper un poco con las comidas de entre semana y hacer platos más atractivos y que nos gusten. Sí que es verdad que las croquetas requieren de una elaboración, pero bueno, como son platos que suelen gustar, pues bueno, aunque tengas que invertir un poco más de tiempo, como que no importa, ¿no? Entonces, siempre acompañadas también de algo de guarnición vegetal. Sí, croquetas caseras, entiendo. Mejor. Si es posible, sí. Aunque nos cueste más elaborarlas, ¿no? Pero siempre más sano, mejores los ingredientes. Bueno, pues el viernes nos damos ese premio, ese gustazo con las croquetas, que a mí ya me está entrando ganas de comerme una. ¿Y qué nos propones para el fin de semana? Empezamos por el sábado, que también es un plato así bastante que entra por la vista, ¿no? Sí. El sábado he puesto una hamburguesa. La carne es carne de potro, que es una carne muy magra, bastante económica y muy, muy rica en hierro. Y en vez de utilizar el recurso del pan, para hacerlo en tipo bocadillo, pues he puesto berenjena cortada un poquito más gruesa, hecha a la plancha, bueno, previamente en el microondas, porque si lo pones directamente en una sartén con aceite, suelo coger bastante aceite, entonces primero un poco en el microondas, luego una plancha con un pelín de aceite y luego guacamole o aguacate triturado. Y así incluimos también grasa saludable. Y luego, bueno, pues una guarnición vegetal que, como siempre, es imprescindible en todos los platos. Y el domingo creo que empezamos la semana, ¿no? Con esa tortilla de atún y la terminamos con una tortilla de patata, entiendo. Sí, porque aparte la tortilla, al igual que las croquetas, también necesita elaboración, requiere... Es algo que tenemos más tiempo, ¿no? A priori. Claro, claro. Y aparte es un plato que normalmente le gusta a todo el mundo. Y tiene la ventaja que la podemos hacer el domingo, incluso la podemos guardar para el lunes para cenar. O sea, no habría problema en repetir alguna de las cenas. La alimentación debe ser variada. Sí, dentro de esa variedad de alimentos son alimentos saludables. Si vamos a incluir alimentos no saludables por el hecho de variar, casi es mejor repetir platos. O sea, que lo que recomiendas en este caso es planificarnos, por ejemplo, la semana, el domingo por la tarde, por ejemplo. Sí, podríamos coger papel y boli y decir, venga, a ver qué alimentos tengo en la despensa, en la nevera, para aprovecharlos. Y no tirar comida, evitar tirar comida. Y luego, comprar en función de lo que necesitemos e intentar incluir pescados azules en la cena, huevo, que es un alimento, como he dicho antes, con muchísimos nutrientes, todos tenemos siempre en casa. Y es muy versátil porque lo podemos cocinar de muchísimas maneras. Y las ensaladas, incluso si nos sobra algo de verdura del mediodía, también lo podemos comer a la noche. Se trata un poco de facilitar las cenas porque tampoco tenemos mucho tiempo y muchas ganas de cocinar, la verdad. Pues no, pero darle importancia a la cena y sobre todo con cenas que lleven estas tres eses que nos ha explicado Patricia. Patricia, un placer. Gracias por habernos acompañado una semana más. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Einoa. Pues espero que hayan tomado buena nota de todas estas propuestas de cena saludable. ¡Gracias!